¡Holi! Hostia, perdón, repito, me estaba rascando la gana. Joder, dale. Espera. Espera, joder, ahora ya me entra en la risa tonta. ¡Holi! Bueno, yo soy Mónica y hoy vuelvo al canal con Mónico, que le ha cogido el gustillo a venir al canal. Porque vamos a hacer una prueba de algo bastante interesante, creo yo. No sé si habréis escuchado todo esto que se formó con que Telepizza sacó sus propias pizzas veganas, ¿vale? No lo típico de te quito la carne, te pongo pimiento y ya es vegana. No, no, se lo han currado. Tiene queso vegano que está llevado por la marca Violife, que la mayoría de los veganos o vegetarianos la conoceremos seguro. Tiene tiras de no pollo y tiene carne picada, que yo nunca, nunca lo he probado. Yo el no pollo sí que lo he probado. Y es de los mismos que hacen el pollo de, vamos, la fábrica de Vegetarian Batsher. Batsher? Batsher. No, Batsher. Batsher. Sí, Vegetarian Batsher. Batsher, ¿cómo se llama? Butsher. Buts. Buts, culo. Cher. No, chair. Cher. Que a mí me parece una marca que hace cosas buenísimas, así que tengo muchísimas ganas de probarla. Claro, sobre todo esto ha habido cierta polémica con mucha gente que no defiende que haya veganos que vayan a comer comida a cadenas que normalmente están muy orientadas hacia la carne y toda esta industria. Yo personalmente, ¿vale? Porque como aquí en esta vida todo son opiniones, yo pienso que cualquier industria que meta una posibilidad para los veganos, yo pienso que no tengo ningún problema en ir porque además cuanto más lo pidamos, más se va a ver que eso es lo que más se está demandando últimamente y más opciones vamos a tener. Entonces, por mi parte, no tengo ningún problema, pero es mi opinión. Yo entiendo que cada uno tiene la suya y tú como no vegano... Has entendido el capitalismo. Tú como persona no vegana, ¿qué opinas sobre...? Porque hay mucha gente también, no veganos, que dicen, ¿eh, no, para qué queréis comer estas cosas si os habéis hecho veganos? Pues porque me gusta el sabor, pero no quiero matar. Es muy simple. Pero tú, ¿qué opinas? A mí no me parece mal. ¿Por qué me va a parecer mal? A mí me parece bien que tengan opciones. De todos los colores y sabores. Y texturas. Y texturas. Claro. Y de todo lo que te puedas imaginar. Porque al final, ¿qué es la vida sin opciones? Respondedlo en comentarios. Vale, entonces, nada, pues yo... Y te voy a decir que tiene buena pinta, la verdad. Tiene una pinta brutal. O sea, tiene una pinta... Además, va bien cargada. No es la típica pizza que te ponen cuatro cosas, no. El queso va cargadísima. Se ve ahí la barbacoa, el pollo, la carne, que me resulta bastante curioso probarla. A comer, a comer. Espera. Vale, a comer. Yo, personalmente, en cuanto salieron, tuve ganas de probarla y ya he probado la... Hay tres opciones. Hay esta, que es la barbacoa. La campesina, creo que es, que lleva no pollo y champiñones, que yo la probé y a mí me gustó muchísimo. Aluciné. Pero claro, esta es como la típica pizza barbacoa de siempre. Creo que aquí está la prueba de verdad de saber si han conseguido... Ahí está. Y él, que una de sus pizzas favoritas también es la barbacoa y tal, pues creo que será bastante buen juez. Y hay otra que es como con olivas, pimientos y tal. No me llama tanto la atención porque, bueno, prefiero estas cerdadas, sinceramente. Hace gracia, me traes como juez, pero yo estoy aquí solo para comer. Claro, claro. Pero también creo que es interesante el hecho de que una persona que no es vegana y que no acostumbra a comer... Bueno, tú, cuando estás conmigo, sí, porque yo cocino todo vegano, pero que en su casa y tal nunca acostumbra a comer cosas veganas, entonces creo que es el mejor juez para saber si esto puede pasarnos, si está parecido a lo que él suele comer y todo eso. Así que me voy a callar ya, que tenemos mucha hambre, que es muy tarde. Lo vamos a acompañar con unas patatas gajo, pero esto es ya pues porque va a ser media barra cada uno y nos parece poco. Vale, entonces vamos a proceder al corte y prueba de las pizzas. A ver... ¡Ay, Dios! Es que además la masa del telepizza ahí, que es bien gorda. Aquí en España hacemos todo lo contrario a lo que se debería hacer en una buena pizza, según un italiano, ¿eh? Pero bueno... ¡Oh! Tiene muy buena pinta. Es que además mi pizza favorita era la barbacoa con pollo. Y eso sí que hace años que no pruebo ese sabor. Vamos a proceder. ¿Puedo llevar esta? Sí, sí. A la prueba. A ver, una... ¡Ya ibas directo! Una, dos y tres. A ver, que no quisiera yo alargar más de lo necesario el momento este, probar la pizza... Uh, las sensaciones, qué guay. Pero no te has suscrito. No te has suscrito. Entonces, el momento es ahora. El momento de real importancia en todo este vídeo es este, ¿vale? En el que tú vas a ir al botón de suscribirse, le vas a dar... Y además es que incluso hasta te activas la campanita para que te avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo de aquí en adelante. Porque yo creo que nos podemos echar unas risas juntos y hablar de un montón de cosas. Así que, por favor, suscríbete y vamos a dejarnos ya de tonterías y vamos a ver cómo me como la pizza. Me sabe buenísimo. La carne está muy conseguida. Está buenísimo. Especialmente la carne picada. Está súper, súper bien lograda. Nunca la había probado yo. Es esto de aquí. Sí, sí, está bien. Está muy buena. Está muy rica. Es que él no es la persona más expresiva del mundo, la verdad. Os prometo que está muy rica. Está muy buena. A mí he de decir que esta incluye maíz y a mí me sobra un poco. Porque yo nunca soy de echarle maíz así dulce a las cosas. Que lo llevo aquí. Pero increíble. Se lo perdono. Se lo perdonamos. Está muy buena. Es que hay cosas veganas que dices, bueno, sí, en esto notaría tal, no sé qué. Pero tú le pones esto a una persona y no le dices que es vegano. Me parece brutal lo que han hecho aquí. Además, sigue teniendo el típico sabor telepizza, ¿no? El mítico. Esto está muy bueno. Qué recuerdos. Por mi parte estaba ya 9 de 10. Le daba sin probarla porque estaba convencida de que iba a estar muy buena. Pero me parece brutal. Como digo yo, cada uno tiene su opinión y sus principios o sus bases de los principios. A mí me parece que mientras me den una opción vegana para mí siempre me va a parecer bien. Porque especialmente los veganos lo tenemos más difícil a la hora de comer fuera. Y que en una cadena como telepizza te den la posibilidad de ir con tus amigos y que no tengas que estar pidiéndote patatas solo, por ejemplo. Porque además han sacado también unos nuggets de la misma marca de este pollo que también son una opción. Entonces, por mi parte, genial. No es algo que comería todos los días, evidentemente. O sea, si de mí dependiera, sí. Pero por salud, ¿no? Esto es lo que habrá en el nivel de zapato, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad. Me callo ya y voy a seguir comiendo que se me fría. Bueno, nada, pues muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que si las probáis o si tenéis alguna opinión sobre todo este tema me lo podéis dejar en comentarios que estaré ahí leyéndoos. Este hombre pues sigue a lo suyo. Así que no hay mucho más que decir. Suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Sea de lo que sea, espero que estéis aquí conmigo para verlo. Un besazo enorme y cuidaos mucho, 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 mucho.